Hola YouTube, bienvenidos. Les voy a contar un poquito sobre cómo, cómo llegué a la Kings League. Una cosa que yo no hubiera imaginado nunca y que después de casi dos años, porque son casi dos años, un año y diez meses, nueve meses, estamos así. Ahí está la gente saludando, viene Ignacio, viene Adrián. Maldita sea Cris, felicidades, gracias, gracias. Pero bueno, le voy a hacer un pequeño resumen. Este es el resumen de cómo llegué a la Kings League. Lo dije, lo dije, lo dije. Después de esto, Shakira no querrá corromper. Y eso que a mí ya, a mí Shakira me gusta mucho. Los resumen de la Kings España y Américas eran mejor verlos en tus videos. Eso es bueno. Justamente lo que estaba hablando con ustedes hace rato, que para mí este video que están viendo acá es hermoso, es muy lindo, porque jamás imaginé poder tener este tipo de cosas así, de poder haber hecho la presentación. Es algo que, por ejemplo, está todo pensado por mí, ¿sí? Esto está todo pensado por mí. Es más, hasta yo le envié lo que tenía que decir Piqué. Así que yo estaba como loco, ¿qué hago yo enviándole lo que tiene que decir Piqué, me entienden? Y lo bueno es que salió muy bien, salió muy lindo. Fue una idea con la temática que ya venía a toda la introducción de la temporada 2024-2025, que es, vamos a pasarnos el juego. Yo digo iniciar porque para mí esto es un inicio totalmente de una nueva etapa. Así que, ¿serás que el que haga los resúmenes en el canal de la Kings? Ahora les cuento qué es lo que voy a hacer. Sí, primero quiero contarles cómo llegué, obviamente, lo más fácil. ¿Me explicas todo lo que va a pasar mañana? ¡Tiam! Lo vamos a hablar a uno un ratito cuando lleguen los futbolistas del sofá en 15 minutos. O sea, tenemos 15 minutos para... Bueno, a ver, contarles y serles sinceros con lo que les puedo decir. Yo jamás esperé esto, absolutamente jamás lo imaginé, jamás lo pensé. Esto no era algo que yo tenía en mente. Yo inicié haciendo el primer draft allá en diciembre del 2022, para que ustedes vean cuánto tiempo pasó. Sí voy a decir que quise abandonar muchas veces, pero jamás fue por... Jamás lo hice por tema número, sino que a mí me emocionaba que los presidentes lo vean. Así que, por un like de Juan, por un like de Rivers, por un like de los Buller, que me apoyaron mucho. Y cuando estaba en la peor etapa, ¿sí? O sea, cuando estaba en la peor etapa, creo que fue una de las etapas más difíciles, apareció Grefg. Grefg empezó a reaccionar a los videos y entonces es como que cambió todo, porque yo hacía los videos únicamente para que los reaccionara Grefg. Me acuerdo que los lunes estaba ahí, él hacía Fórmula 1 y yo esperaba a ver si reaccionaba a mi video. Y eso fue como una motivación únicamente, ¿no? No me importaban los números, pero sí me importaba la cantidad de gente que escribía y que les gustaba y que reaccionaba y hasta a veces lo utilizaba de fondo a los videos. Pero bueno, ahora puedo decir que después de haber hecho el viaje a la Kings World Cup, algo que tampoco lo tenía preparado. O sea, a mí me avisan que voy a viajar dos días antes que inicie la Kings World Cup, o sea, el repechaje. A mí dos días antes me hacen una videollamada y me dicen, Cris, ¿querés venirte? Yo estaba re contento. Igual yo ya sentía que podía ir, yo ya sentía que podría ir. Hasta mí hice el pasaporte y todo antes por las dudas. Y cambió mi vida, o sea, yo creo que esto ha cambiado totalmente mi vida. Pude conocer a los streamers que quise conocer allá en la Kings World Cup. Pero el detalle era que antes de eso no tenía nada, gente. Antes de eso yo sentía que la Kings League no me quería. Yo sentía que la Kings League no quería saber nada de mí. Yo sentía que la Kings League no me daba ni un like y estaba perdido. Así que si por si acaso hay algún colega, alguien que esté ahí en el chat o en el directo viendo esto, hay directo completo, decirle que, no sé, o sea, que lo siga haciendo. Hasta hace cuatro días no sabía qué iba a hacer con la Kings. Lo bueno es que hemos podido cerrar, hemos podido cerrar, que ahora sí voy a formar parte. Por ahora únicamente puedo decir que los resúmenes van a ser de la Kings League InfoJob. Por ahora, por ahora van a ir esos. Este domingo sale la Kings League InfoJob. El próximo sábado ya sale la Kings League de España. Creo que soy yo. Así que también voy a estar colaborando ahí. Así que hago Kings y Queens. Obviamente en las dos cuentas de TikTok y van a ver videos de cada uno de ellos en YouTube. Detalle. Américas. Si se preguntan qué pasará con Américas. No tengo idea. 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 ¡Gracias!